Entre Carlos y Raúl Se hicieron tan influyentes que empezaron a truncar Los circos por todos lados hasta hacerlos fracasar Pa' quedarse con las plazas y libres pa' trabajar El circo que había en el Golfo fue el primero que cayó Y los circos de Chihuahua fue Carlos quien los cerró Quedando el de Sinaloa y al frente su domado Raúl se hizo millonario dicen que por ser el mago Desapareció el dinero de las manos de su hermano Hoy dicen que está en los bancos de Suiza y por todos lados Carlos desapareció, se le vino el circo abajo Aprenden al sinaloense después de aquel avionazo Fue como a Raúl y a Carlos se les acabó el trabajo Raúl se encuentra en la cárcel, ya se le acabó la magia Carlos en la cuerda floja, ahora la gente descansa Hasta que llegue otro circo y otra vez la misma tranza